...y ya está jugando el decano recibiendo la visita de Almirante Brown de Isidro Casanova. Llegará al centro de Barrado de la punta derecha va Diego Armando. Levanta el balón, el cabezazo. ¡Oh! El arquero Monasterio se la queda cuando arremetía. Chavarri el centro. ¡Oh! Toca de Rossi. Llegaba con todo Gokmeral, señores. Quedó mareado. Está sentido, está sentido de... ¿Qué? ¿La camiseta de Almirante Brown? ¡Palacios! ¡Salva Tierra! ¡Gol! ¡Gol! Soberbio, zapatazo, medio giro desde afuera del área. Aproximadamente 40 metros clavó en el ángulo de derecha. Salva Tierra, golazo de Atlético. Desde la izquierda llega el centro de Longo. ¡El cabezazo! Se la queda Monasterio que llegaba en el Seba. Venga, va trapito, va trapito. ¡De Rossi! Y después, Monasterio salva el error que había comitido inicialmente. La tuvo Vega, lo tuvo el empate, Almirante. Fantástico el arquero de Atlético. Atento, concentrado, sabiendo cortar rápido. Conjuró una jugada que realmente tenía mucho peligro. Salva Tierra, ahí le quedó la pelota. Barrado quiso definir de lujo por arriba. No pudo. La mejor jugada de juego asociado del partido. Muy bien Diego Barrado, mostrando su jerarquía, su talento. No estuvo fino en la definición, pero la mejor jugada de Atlético. Barrone, Vega, intentaban de que sea preparada. Señoras y señores, final del primer tiempo. Vega abre hacia la izquierda el centro que llega al área de Rossi. Desculpa, bien se queda con la pelota el tiburón. Centro, al área, al cabezazo. Llegaba Mármol, miró otra vez líder. La domina, le queda para Olmedo. Olmedo le va a pegar al arco, Olmedo al arco. Oh, pasó cerca la pelota. Iguale. Barrado pasa Diego Armando Barrado al arco. Otra tremenda pelota de Monasterio. Bien por Barrado, mucho mejor por el uno. Atento con esta contra. Va Barrere, abierto bien sobre el izquierdo. Chavarri por aquí. Va solito León, cambian todo de frente. Va a llegar el tiburón. Sí, señores, el tiburón de Rossi se queda con la pelota y la gente lo vaciona. Cisterna ahí, Marrone. Ah, bueno. Va Cisterna al arco de Rossi. En dos tiempos el tiburón se queda con la pelota. Y de a poquito se va transformando en figura el uno del decano. Va Espinoza, que hace Espinoza para Barrado, Barrado al arco. En dos tiempos. Vega. La contra, la contra, la contra, la contra. Se va Dios. El remate de Gutiérrez. Tremenda pelota. Tremenda atajada del tiburón de Rossi. Bueno, figura ya excluyente del partido. Esteban de Rossi. Hoy teniendo la posibilidad de mostrarse ante el público decano. Buenas pelotas para Cisterna. Sí está. Miren el centro. Oh, el cabezazo de Gutiérrez. Finalmente pega en el hombre de Atlético. Señores, habrá tibia de esquina. Se salvó de milagro el decano. Viene la pelota para Cisterna. Allí está el sur. Intenta girar. Lo deja desairado a Galinde. Cisterna. Cisterna por aquí, por allá. Sigue Cisterna. Se la pellizcó. Galinde larga el centro. Cisterna. El cabezazo. El cabezazo. Hinchada del decano presente hoy en este día domingo. Espínola pasa. Espínola sigue. Espínola asiste. Espínola. Espínola. El árbitro. El árbitro. Diego Herrera. De correcto rendimiento. Termina el final del encuentro. Ha ganado el decano con el soberbio zapatazo de Salvatierra. Ha derrotado 1 a 0. Adelmirante Brown de Isidro Casanova. Bueno, si no hubiese sido por ese tiro, yo creo que no. Era para 0 a 0. Segura la defensa. Medio campo, más o menos. Y bueno, el gol ha sido de otro partido, realmente. Bueno, esperemos que podamos seguir avanzando y sacando puntos, que es lo que nos hace falta. Elijame la figura. ¿Qué juego le gustó? A mí me ha gustado Lidl Malmo. Bastante firme y seguro. No ha bartoliado siempre seguro con el fútbol. ¿Cómo le has visto al decano? ¿Qué te pareció? Mejor, mejor. Por lo menos hemos ganado. Y bueno, hemos mejorado un poquito. Lo importante era volver al triunfo, ¿no? Sí, como sea, como sea. ¿Qué juego te gustó? Y Balrado mejoró mucho. Creo que me importaba que juegue ahí bien. Bien, ahora bien. ¿Qué es lo que le gustó? El arquero. Y bueno, vamos mejorando, pero el equipo le falta mucho. No tiene fútbol. No tenemos medio campo. La delantera muy floja. Espero que el choche se ponga un poco en las pilas. Que comencemos a jugar al fútbol, a atacar, a generar. Y para estar por lo menos en el arco. Lo único que destacable hoy, el triunfo. Y Day Rossi. Gracias a Dios tenemos un arquero con manos. Eso es importante. Figura Day Rossi en dos. Para mí Day Rossi, de uno. Bien. Mucha actitud. Buen manejo de la pelota en algunos momentos. Lo único que me está faltando es un poco de peso arriba. ¿Qué jugador le gustó? Balrado. Lo importante hoy es triunfo. Por supuesto, los tres puntos. No, no. También se mantuvo el seno en el arco, que también es importante. Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo lo veo el descargo? ¿Qué le pareció? Igual. Ha mejorado un poquito en el segundo tiempo, pero sigue sin fútbol. Así, los delanteros sufren mucho. Le llega muy poco juego. ¿Qué es lo que tendría que mejorar? Sí, en la mitad de la cancha, me parece, fundamentalmente. No le llega juego claro a los delanteros. Hay que cambiar nombres, esquemas. No sé, para mí esquemas. O sea, Balrado, un buen jugador, pero juega muy atrasado, mi gusto. El segundo tiempo se adelantó un poquito en alguna jugada y ahí funcionó un poco mejor. Dígame una figura, ¿qué jugador le gustó? Me gustó Espinosa y Galíndez. La defensa en general estuvo más firme que en otras ocasiones. Bueno, muchas gracias. El 25 de marzo. Y este regalo que me han hecho. El mejor regalo que me podían hacer. Bueno, muchas felicidades y cuénteme, ¿le gustó el Atlético? Sí. Actitud, actitud, han subido la camiseta como hay que hacerlo. Cuando había que defender, se han defendido, cuando había que atacar, han atacado. No puedo hablar de puntos flojos. Ojalá que siempre juguemos así. ¿Qué juego le gustó? Bueno, en especial Day Rossi. ¿En la qué? En la forma expeditiva que tuvo y el bombazo. Tremendo, ¿no? Y claro, con eso ya se ha decidido todo. ¿Cómo lo viste hoy en el carro, qué te parece? Y como siempre, muy, muy esforzado el triunfo. Veo que el estado físico del Atlético es malísimo. Pésimo, es pésimo el estado físico. Terminamos jugando a nada. O sea, en realidad jugamos a nada. Y encima, sin estado físico, se ve peor el equipo. Más allá del triunfo, ¿qué se puede destacar de los futbolísticos? ¿Qué es lo que más te gustó? Bueno, que Barrado se reencontró con la pelota, se reencontró con el fútbol. Cuando él ha aparecido, Atlético ha aparecido y ha tenido la jugada de riesgo. Y bueno, Day Rossi ha tenido una buena actuación. Espinosa mostró mucha voluntad, muchas ganas por la punta. Y bueno, poco, poco. Después, sin estado físico, la verdad que no se puede valorar nada. ¿A quién le entregamos el premio? ¿Quién fue la figura? Y yo creo que por las intervenciones de Day Rossi sería la figura ideal hoy. Bueno, yo lo veo Atlético hoy, más que nada, concentrado. Creo que es lo que le venía faltando al equipo, concentración. Jugar, no dar ninguna pelota por perdida, correrla toda. Es lo que hicieron los muchachos días. Por eso se les dio el partido así. Es más, vos fíjate, los otros partidos merecemos ganar con más goles. Hoy no llevamos tanto el arco. Tuvimos unas partes de ellos, pero no lo habitamos como otros partidos. Lo más grande que hay, lo más... Mirá, mirá cómo vengo a verlo. Mirá cómo verlo. No me importa, ¿entendés? Por eso te digo, ganas cuatro partidos y nos acomodamos. El equipo y la figura. Hoy, por la entrega, por la gana, por el nerviosismo que tenía, por demostrar todo que puede ser titular, de goce. Hay que sumar de visitantes y pretendemos, obviamente, seguir escalando la tabla, ¿no? Bien, convirtió Salvatierra, otro punto importante, que lo estaban convirtiendo los delanteros. Entonces, eso es bueno. Así que hay un montón de cositas positivas. Yo pensé que en algún momento no podía complicar el rival. Y el rival nos complicaba solamente con pelotazos. Pelotazo al área y pelota detenida. Alguna jugada aislada, un cabezazo, un doble rebote, puede desviar en alguien. Lo único no podía complicar a este rival. Pero nunca llegó con claridad. No, con juego nunca, jamás. Es más, no tuvieron una situación de gol en los 90 minutos. Era todo en base a pelota detenida de 30 a 35 metros, tirarla al área, ¿no? ¿Cuál fue la clave para que ganen hoy? La concentración. La concentración, el orden y el deseo.